¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Cuida la casa! Por fin los viejos se van el fin de semana, ¿eh? ¿Qué tal su fiestecita perrita? No debería. ¡Vamos! Carrete y las alumnas de intercambio. ¡Todos pasando! J, carrete en mi casa. ¿Te gusta, güey? El fruto prohibido. Tenía que estar dentro de un Rocklet. Nuevo Rocklet Fruits. El único concentro de fruta. Atrévete a probarlo.